Hola a todos, soy Camila Sánchez de Quinto S y voy a hacerle unas preguntas a Valeria Bautista, quien es ingeniera. Hola a todos, mi nombre es Valeria, yo soy ingeniera en biotecnología y estudié en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Ok, primera pregunta es, ¿qué te motivó a seguir tu carrera? Bueno, mi carrera es muy amplia, cubre la parte industrial, vegetal y también ambiental, pero lo que me motivó a seguir biotecnología es mejorar la salud tanto de los animales como humanos. Ya, segunda pregunta es, ¿qué mensaje le darías a los niños y niñas que te están descubriendo? Ya, mi mensaje es que siempre luchen por sus sueños, luchen por sus objetivos, no importa qué tan difícil sea el camino, lo importante es que sepan levantarse si es que tienen algún tropiezo. Tercerna pregunta, ¿cuál fue la mayor dificultad que has tenido en tu campo profesional? Yo creo que la mayor dificultad ha sido la falta de financiamiento para proyectos de investigación. Lamentablemente en nuestro país la ciencia no es una prioridad actualmente, sin embargo, esperamos que eso cambie en un futuro cercano y que podamos tener mayor financiamiento y una mayor acogida para nuestros proyectos y así mejorar el país. Cuarta pregunta es, ¿el ser mujer te ha limitado en tu campo profesional? Personalmente no, siempre que seamos buenos en lo que hagamos no tendremos ningún problema. Y última pregunta, ¿cuál es tu sueño por cumplir en tu campo profesional? Mi sueño es desarrollar medicamentos y productos de la salud, desde la investigación, su desarrollo, en la producción industrial y finalmente probarlos en pacientes. Gracias. Gracias.